Como resultado de acciones operativas que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realizan en la zona metropolitana de Pachuca, se logró el aseguramiento de una persona por presunta relación en el robo de un vehículo. Fue una llamada de auxilio al 911 de emergencias, lo que notificó el presunto robo de la unidad de servicio público en calles de la colonia Matilde, por lo que de inmediato fue alertada la policía estatal apoyada por el sistema de videovigilancia del C5I. Tras el cerco virtual realizado con las cámaras de videovigilancia de la Estrategia Hidalgo Seguro, agentes estatales localizaron en la calle Real del Monte del Fraccionamiento Real de Pachuca un automóvil Chevrolet Beat habilitado como taxi metropolitano que a un hombre de 31 años presuntamente despintaba y retiraba los rótulos de identificación. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público junto a la unidad relacionados con el inicio de la carpeta de investigación correspondiente. En otro punto, otro vehículo de transporte público fue recuperado en la zona centro de Pachuca, donde elementos de la Agencia de Seguridad Estatal lo localizaron. Se trata de un auto Nissan Zuru habilitado como taxi con reporte de robo ubicado sobre el boulevard Nuevo Hidalgo, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias o al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.